Gracias. y su hermano es uno de mis mejores él es tan tan bueno siempre ha sido bueno bienvenidas bienvenidas qué gusto de verlas claro no caben en el teléfono a rejunten y está ella quería una foto con su claro Claro. ¿Puedes dejar su nombre escrito Ariadna? Por favor. Gracias. Hola. ¿Está bien? Hola. ¿Cómo te llamas? Ven. Qué bonito nombre trae ese puto. Enesis, oh, Camila, qué bonito, sí, vengan, 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 de nada, qué gusto, de verte, gracias, 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 gracias. 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 Manuel, no puede estar tomando fotos para que Francisco pueda atender a mi teléfono, gracias. Gracias. ¿Puede tomar fotos a la gente? Gracias. O yo como la gente. Y Francisco, para que usted se dedique a mi teléfono. Perfecto. Gracias. Gracias. Y ahora, gracias por tenerlo. Gracias. 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 ¿Quiere? Sí. ¿La puedo? ¿La pongo? No. No. ¿La va a sacar por dos horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Sí. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Sí, duh. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Me dio un punto para hacer, y el circo, el circo, el�니다es. ¿Tienes tu tiktok? ¿Dónde? Ok, a ver, grabamos un mensaje juntos para tu tiktok ¿Cómo te llamas? Sebastián Ok, luego lo subes, ok? Soy Padre Adam y aquí estoy con Sebastián Hello, hello Hola, hola Para que todos sus amigos vean, ¿no? Estás en Las Vegas Y aquí lo estoy saludando a Sebastián Y a todos sus amigos de él en tiktok Ahí tienes, este es mi segundo tiktok Hola Es su mamá Ah Ah Hija Llevas con mis hijos de él Año Tu hijo en cual prisionista en Arsena? Sí ¿Él lo conoce o no? Sí Son ustedes tres minutos Son ustedes tres minutos Porque estás orando por él Déjenme tomar una foto de ella y no ahorita póscanos ustedes Hora por él ¿No tienes su foto de él? Sí ¿Sabes que yo, yo pasé visitando los prisioneros? Ah, en San Luis No, en San Luis No, en San Luis Una en California Ajá No, en San Luis Una en California ¿No? Bueno ¿Y es, señor? Sí ¿O este? Sí, es, Sebastián Grabo con el internet Ah ¿Está bien? Sí ¿Está bien? 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 ¿Tienes solo dos hijos? Esa ¿Está bien? Nos estamos viendo por acá Gracias Permiso Gracias Hola Hola. Hola. ¿Quieres con un salto conmigo? ¿Es conmigo? ¿Quieres conmigo? ¿Quieres conmigo? ¿Que olé? Y Dios la bendiga. ¿Claro? Si. ¿Para que te vayas? ¿Que te vayas? ¡Puedo! ¿Entendemos? ¡Julicita! Felipe antes de que se vaya que la vea, ok? ok 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 que le vaya muy bien en el camino gracias 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 tequila tomas tequila tomas tequila primero para acá está linda ya ya tomas gracias si 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 no ven pues abrazame como tu quieras no no me agarres apachurranes menos ya, tomaron buenas fotos? ¿Tú estás? Ok. A ver, fíjese, fíjese. Fíjese tus fotos. Sí, sí, sí. Qué linda. Gracias. Me gusta de ver. Yo veo tú cuando estás ahí. Sí. A ver, enséñanos cómo te mueves en los videos. Ella como eso. Oh, sí. Ella canta re bonito. Sí. Sí. Sí, mándenme un mensaje. Ella tiene mi... Ok. Pero no, ella tiene mi número. Yo se lo di a ella. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Sí, tiene palancos. Qué bueno. Ok. Sí. 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 vamos a hacer un video y le voy a mandar un saludo a mi amigo de Indianapolis, Maceo Pozada. A Marcelo, que Dios lo bendiga. Saludos. Ahí está Marcelo Pozada, el de Pueblo Maki. Aquí está tu collar de San Benito que tanto querías. Gracias padre. Gracias. 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 Oh, que gusto de verlos. Oh, que esto. Y un manil para... No es para hacer manil, es para hacer chef. Y le traje un regalito. Hola. Bye. Esta es de mí. Pero esto es una de cuantos. ¿Eso es lo de cuantos? Sí, por favor. Y esto lo agarraron en costo. Sí. Yo lo vi. Pero está carísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes son los mejores. Gracias. Sí, por favor. Sí, por favor. Espero que le guste manil. Claro. ¿Hay cheese, Sebastián? Sí, Sebastián. Dice mi cuñado, cheese. ¿Cómo estás? No sé. 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 There's one for you. Yes, please. Here's one for you. Thank you. Have a great day. Thank you for coming. You're welcome. Jhead. No, 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 no. Sí, ahorita vamos a tener otras clases comenzando bien pronto para que él se inscriba. A este sillo. Te los bendito. Gracias. Hola, te lo bendice. Sí, pero es el paladillo y este para romper todo. Oh, wow. Estos me encantan. Por eso para romper la vida. Y estos en medio de todo los ocupo para tener buen alimento. Su bendición. Gracias por su consejo. Yo siempre lo sigo. Me ha ayudado mucho. Me ha salido de mucha educación. Me grito a Dios. Creer en Dios. Darle gracias a Dios. Yo ahora sí no le traigo su problema. Yo le vengo a dar gracias. Gracias a usted. Gracias. No, Benito. Se Dios quiere uno más. No, no, no. Feliz tarde. Gracias. Claro. Feliz tarde. Gracias. Gracias. La gente no me dice si me huele mal la boca o no. No. Hola. Y a nuestro soldado, gracias por su servicio, como siempre. Necesitamos a ti para protegerse. Es fácil. I know. You are a wonder. You're doing awesome. Thank you. Thanks for coming. Take care. Me gusta de verlo. Me gusta de verlo. Me gusta de verlo. Remember, I see you every time you come, I see you. I put your hair. I know. I know. Yeah. Ya me huele bien la boca. Me huele bien. Hola. Gracias por venir. Claro. Claro. ¿Claro? 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 ¿Qué son tus talones? ¿Claro? 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 ¿Quieres uno? Sí. No me lleves todos, ¿ok? No. Gracias. De nada. No. ¿Cómo se llamaba tu madre? Dica. Dica. ¿Me dejas su nombre de ella para que yo pueda orar por ella? ¡Claro! Ahí está el libro para que yo pueda orar por ella. ¿Hola? ¿Era que no quiere ir a mi casa? Sí, yo sé. ¿Claro? Sí. ¿Y si quieren? No. Si quieren. Ellas quieren un dulce. Deja de ser. Regala. Mi papá es acá. Deja de ser. Deja de ser. ¿Oxie? Sí. 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 ¿Se quiere dar más patasito? No. Ahí ya le gustan los dulces. Está mal. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tienes un rosario de San Benito? 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 ¡Qué gusto de verte! ¿Cómo están tus hijos? Gracias. ¿Tienes un rosario de San Benito? ¿Tienes un rosario de San Benito? ¡Qué bien! ¿La quieren desconectar? ¿De los siete, cuántos están enfermos? ¿Tienes un rosario de San Benito? Ella tiene siete hijos Y su hija Una de las que está enferma Está muriendo en el hospital Yo quiero ir a verla Para que me anote todo Y voy a hacer todo lo posible Mañana de ir Siempre te he tenido En mis oraciones Ella te atiende Para que le dejen todo Por favor Agarra el dulce mi amor Agarra Uno no tres Mira te voy a Hay que compartir No te creas Llévate todo De nada Ten uno de estos Llévate tres Porque él se llevó cuatro No 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 De cuales quieres De por eso vienen Pero si con tanto Me llaman Van a salir volando del carro ahorita ¿No les das dulces? De ellos Sabes Que le da la abuela Se llevan un cucha ahí A la casa Se le dio casi Pero quien lo compra ahí ¿Y toman soda? Que te cayeron los dientes Por tanto dulce ¿Te pones gel? ¿Te pones gel? ¿Tú tienes dos? Tres ¿Te ves? Sí Pero yo ya no se quente Un hombre grande Y ya no quiero estar con la mamá Sí ¿Vas a tener más hijos? ¿No? ¿No? Voy a aparecer abuelita En el hogar de mamá ¿Qué? Voy a aparecer la abuelita En el hogar de mamá ¿Por qué? Porque ya es grande Ya no No, tú estás Se te ve De unos treinta ¿Qué? 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 Porque no sé qué me pasó No Tres de la mañana Que me respeto De la mañana Tres de la mañana Es la hora de la misericordia ¿Qué haces cuando te despiertas? Hoy ¿Qué hora? Tres de la mañana ¿Tienes el paquete? Sí 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 No, no ¿No sabes de mi paquete? Sí Por eso estoy aquí Por eso vine Tienes que usar el paquete Tienes la cruz de San Benito En tu casa ¿No? Sí ¿Por qué? ¿No has escuchado a mi hablar? ¿No? Apenas Con la gente Mira por una amiga Que está viendo Aquí por la mañana Una comadre Amigo 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 Dios ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos dulces ellos comen? Casi nunca comen dulces Por eso cuando miran Quieren aprovechar No 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 Es un paquete Es un paquete No 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 Hay más niños aquí Más gente Más gente ¿Mamá, can I have two? No, you already have two Ya se llevaron ustedes Como cuatro o cinco El resto es el mejor No, él te va a dar un chocolate ¿Doc? Sí, ya Ok, lo van a ir a comer No van a hacer todos Que no se porten bien ¿A dónde los vas a llevar? ¿A McDonald's? No No ¿A comer tacos, eh? No ¡C McDonald's! No No Yo que todos quieren McDonald's El papá los llevo en la mañana A McDonald's Sí ¿Y los Apenis está trayendo? No No les dan de comer bien a estos niños No les dan de comer bien a estos niños No les dan de comer bien a estos niños Wow, that was McDonald's, that was muy duro No les dan de comer 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 Los alimentas de bien El McDonald's La mejor comida ¿Ya sabías? ¿Eres agua? No 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 Te gusta de verlos Qué bien que ven estos Sí Sí Un par de viernes primeramente yo sé que me va a tener ¿Y en la casa cocinas? Sí Sí No ¿Qué? ¿Qué cocinas? ¿Qué le gusta? ¿Birria, bozoles, tamales? No No ¿Qué le gusta cocinar mucho tamales? ¿Ves? ¿Ves? No 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 ¿Tortas? No 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 ¿Esta botella ustedes la abrieron? Sí Juana Juana Ok No 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 Sí ya por favor ángel asociera aplácalte ángel gabriel ángel gabriel no, ese es mi último ángel gabriel no, ¿qué es mi nombre? alonso buen español habla en español para que aprendan español en español en la escuela van a aprender inglés en la casa en la escuela les hablan en español en la casa después voy a esperar la invitación para probar tus enchiladas o tortas esto de carne sobrada, ¿le gusta? nunca he probado están riquísimos me gustan las tortas en la escuela sí con tu permiso ¿cómo estás? sí ¿es tu marido? sí 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 apenas se casaron sí no es no es es no en el no 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 Oh, ¿sí? ¡Fabuloso! ¿Y aquí viven? Sí, pero en la Morilla. Oh, ¿sí? ¿De dónde? ¿De Alemania? ¿Eso es en mi rumbo de tierra? ¿En mi rumbo de tierra? Sí. ¿Oh, sí? Sí, tienen todos los rumbo de 18 años. ¿Son militares? Sí, en el viernes. Oh, qué bien. ¿De dónde lo agarraste? Aquí todo es bendecido y exorciado. Gracias. ¿Aquí? ¿Los vemos el viernes? Sí, a las 7. Ok, ok. ¿Me la cuento mejor? Sí, a las 7. Sí, a las 7. ¡Hola! ¿Te luciste? Me decía venir a verlo ya, por eso quiero una foto. ¿No? ¿Toma ni? Venga. ¿Hola? ¿Es tu hijo? Te luciste. Oh. Sí. A ella le dijeron que es lo más probable que usted quise. No. Te sabes vestirle bien. Gracias. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Una foto hay que pagarle porque voy a seguir viniendo, pero no arregla nada. No sé qué. No, nada. Cuando vienen así de arregladas, no eso es venir a la iglesia. Nada de cuachalotas, chimoltrugas, podongas, guandajas. Muchas gracias. ¿Pues tú te recuerdo sola? Sí. Muchas gracias. ¿Es un judío aquí? Claro, mi amor. ¿Qué? Dile gracias. ¿Quieres uno más? No, no es así como... Ajá. Qué bien. Muchas gracias conmigo. Hola. ¿Qué tal? Gracias. Sí, qué gusto de verlos. Bienvenidos. Sí, ya los he visto. ¿No? No. No. Sí, se vio los que no digan. Sí, se vio los que no digan. ¿Visitaron la pulga? Sí. ¿Consumieron algo? No, esta no. No, está bien. No hay problema. Lo más importante es que vengan. Sí. Aquí tienen su casa. Sí. Que yo les bendigo. Gracias por darse el tiempo de venir. Gracias. Encantado. Felicitad. Encantado. Ven, ven. Vengan, 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 muchachas, vengan. Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Está contra la pared? ¿Lo tienes? ¿Lo encuentro al final? No, estoy aquí. He estado parado todo el día No, no te preocupes Lo bueno es que le gustes Encantado, gracias ¿No quieres un dulce? Agarra ¿O sí? Ojalá que te vea algo bueno Sí Gusto de verte Igual ¿Cómo estás? Sí, me gusta de verte Ah ¿Me estás grabando? ¿Me estás grabando? ¿Me estás grabando? ¿Me estás grabando? ¿Me estás grabando una vez que de venir? Y ya me lo hago Saludos Hay hermosillos sonores De nada Yo me lo voy a ir Gracias Claro Aquí tienes tu casa Es el 20 Es el 20 Claro que sí De nada Sí Ya se te está poniendo negra No la tienes que enterar O quemar Sí No, esta está bien Muchas gracias ¿Tienes envidias? Muchas Qué bien Hay mucha gente hermana Ay, sí Dígamelo a mí La gente es Que Dios te bendiga Gracias Good to see you He wants to give us a picture Oh my gosh Let's do this Oh, like that Okay Got it There you go Thank you Fernandito ¿Quieres una fotito? Quiero una foto Vale, yo le quería hacer una pregunta Sí, ven Que para su bautismo Pues ya no se me sabe Pero su padrino ¿Quiere hacer la foto? Ah, normalmente no Debes de escoger otros padrinos Para la primera comunión ¿No se puede? Normalmente no ¿Qué dice ella? ¿No tienes otros para la comunión? Pues, tendría que dar toda la que hay No, no son para regalos También realmente es Son para regalos Ok Sí Porque ya yo me da las gracias Oh, ok Está bien Pero si es por algo Puede hablar conmigo en privado ¿Cuál es la razón? Oh, ok Ok No quiero decir nada Pero me van a saludar Ustedes rápido Los demás y todo Porque se rompió una taza Se rompió una taza Cada quien para su casa Y yo me voy a ir a echar A desparramar No No, ahorita saludo a todos No se preocupen Pero rápido Porque se rompió una taza Les quiero decir Lo que dijo Ali Baba Que esta belleza Se les va De Ciudad Guzmán Déjame todo escrito Con Julissa Julissita Esta señora Le va a dejar todo Ok ¿Quieres una foto? Ok El esposo de ella Van a ir a la boda Van a ir a la boda De gorrones Encantado No llores No llores Bueno, llora Entre más lloras Menos meas ¿Es tu hija? ¿Manuel? Manuel ¿Quién vive por la calle La Quemea? La Quemea La Quemea ¿Conocen? Lake Mea Pero alguien me dijo Que yo vivo Me dice Yo vivo por la calle La Quemea Yo ¿Cuál La Quemea? Era Lake Mea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como que Crees que te hicieron Un amarre O algo así Y tienes mi paquete Es primera vez Que yo lo miro ¿Quién te dijo Que te hicieron Un amarre Mucha gente Así como me mira Todo el mundo Dice La gente Hace 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 O sea La gente Te dice Que te hicieron Un amarre Y no tienes El paquete Para que te tome El paquete Para que empieces A usar el paquete Eso te puede ayudar Mucho Lo que pasa Es que Tú quieres Que te gusten Otros hombres No Dejar a este Y que Te agrada Otro Pues El paquete Te puede ayudar A quitar Todo esto Que estás sintiendo Presentele Otros hombres O sea O sea Te salen Pero no te interesan O sea Te salen hombres Pero no te interesan Un paquete Por favor Por favor Lo que pasa es que Ahí si hablas con Ceci Explícale Ella No No se puede Deshacer No No embarazada No 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 es eso Sino que No puede Dejar de Ir buscando A su marido Ok Ella quiere Que le interesan Otros hombres Ok Porque Y cree que Mucha gente Le ha dicho Que le hicieron Un amarre Ok Ok Yo le explico Sobre el paquete Para que No pueda agarrar Ok Ok Anda Dice su Que anda mal Entonces Explícale Eso del paquete Ok Eso te va a ayudar Mucho Ok Y presentele Otros hombres Para Gracias Yo le tomé Pero si Toma En agua bendita Exorcitada Todo Y luego No Para que se te quite Todo lo que sientes Ok Gracias Y que salga Ella también ¿Te duele? ¿Tienes El paquete Para ponerte La fe? Sí En el paquete Les va a ayudar Mucho Y las oraciones Pedidas Son judías Muy poderosas Gracias. Si alguien está esperando porque piensa que yo me voy a sentar a escuchar sus problemas hoy, está muy equivocado, no, yo me voy a ir a mi casa a echarme, entonces si quieren de la mañana, ok, a todos, lamentablemente no estoy, siento mis tiernas, necesito echarme de la mañana, ok, entonces, me voy a ir a echarme, sueño con echarme, ok, me voy a ir a echarme, me voy a echarme, ok, 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 Igualmente, me da gusto saludarlos, pues, que era su bendición. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Última llamada de la tienda porque Julisita se quiere ir a Desparamar. Si él se quiere desparamar. Me lo cuento. Una amiga se llama Teresa. Estuvo a... Para usted todo. Gracias. Teresa acaba de sufrir un infarto. Ella siempre es muy buena conmigo. Todas las mañanas me da café. Siempre me ve que ando ya cansado. Siempre es muy amable, muy... De mucha persona. Dígale que voy a orar por ella. Gracias, Padre. Dime un mensaje con su nombre y todo. Gracias, Padre. Un poquito de verdad. ¿Puedes? Si ahora... No, no, no. Gracias. 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 Si mañana van a regresar, ¿no? Dijeron. Sí, sí. Tengo citas en la mañana. Pero, ¿a qué horas? A... No, ahorita nos podemos... Otro está bien, pero para hablar. Y hacerles oración. Ok. Eh... ¿Qué tal si llegan mañana a las... Eh... Tres. Ok. ¿Pueden? Perfecto. Ok. Es que... Ay... No... No... No hay nada. No hay nada. Que tal si... No hay nada. Sí, no hay nada. 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 Es que lo es, querido. Sí, muchas gracias. Claro, lo que tú gustes. ¿London? ¿London? ¿Qué pasó? Gracias. En Camerario. Oh, Dios. ¿Tienes también en el top? Perfecto. Voy a orar por ti. Déjame tu nombre, ¿ok? Aquí yo lo voy. Ah, ¿por qué? Sí, porque ella me pone todo para mi libro de novención. Muchas gracias. De nada. ¡Vámonos! ¿Ya ven? Que Dios los bendiga. Claro que sí. ¿Cómo se llama su tía? Toma una foto. Ya estoy parado, que ya puedo caminar. Dios. Ya voy a terminar la batería. De nada. Y gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. Gracias. Que Dios los bendiga. No, no, no. No. No, 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 no. ¿Cómo te vas a sacar? ¿Puedes sacar fotos? ¿A respuesta del asiento? ¿Y quién va a pagar? Tú. ¿Y quién va a pagar? Tú. Mándale la bendición también. ¿Sí? Venga. ¿O no voy a irnos juntas? Sí, es mi hija. Sí, es mi hija. Es mi hija y mi nieta. Ah. Sí. Qué bonito. Gracias. De nada. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Igualmente. Que Dios los bendiga. ¿Sale? Me voy. Ok. Bendiciones y gracias por todo. De nada. Dios los bendiga. De nada. ¿Tomas una foto, mi padre? Sí. Y con los dos piernas. Imagínate que después se lo mocharon. Ya está. No me lo mocharon. Gracias a mi señor amigo. Tengo el viernes. Tengo el viernes. Tengo el viernes para venderlo. Tengo el viernes para venderlo. ¿Se quiere tomar un poco fin? ¿Se quiere dar preguntas? Sí. Ya todos. Mejor pero el viernes como es tanta... No me lo pongo. No me lo pongo. No me lo pongo. No me lo pongo. Sí. El domingo. ¿De dónde? No me importa. Ok. Bueno. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Súper visto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.